El regreso a las aulas de clase trajo consigo algunos retos para las instituciones educativas. Pues su misión es garantizar la permanencia escolar, ya que debido a la pandemia del COVID-19 en el 2021, las ausencias de estudiantes aumentaron. Ante este panorama, Save the Children, Red Papaz, la Universidad de los Andes, entre otras entidades, implementaron el proyecto Vamos Seguros al Colegio. Hicimos un estudio generando recomendaciones para este regreso escolar. El primero es que los niños y niñas sigan estudiando y aprendiendo en entornos seguros para ellos, con actividades de bienestar y salud mental. 865 sedes educativas de 11 secretarías de educación del país fueron encuestadas, evidenciando que factores como problemas económicos, estrés, desmotivación y señales de violencia intrafamiliar fueron las causas de las ausencias escolares. Uno en casa pues se estresa más, hay muchos más problemas, en cambio uno al salir, a compartir con tus amigas y eso se le olvida todo ese mundo. Este estudio fue realizado en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Tolima, Chocó, Caldas y Valle del Cauca. Otro de los componentes de esta deserción escolar es la infraestructura en las aulas de clase. La encuesta arrojó que en las zonas rurales de la muestra, solo el 64% de las sedes encuestadas cuentan con servicio de agua potable y el 20% de las sedes tienen internet. Lo que dicen es volvimos a un colegio que estaba peor que lo que estaba antes. Otra causa de inasistencia escolar, según la encuesta, fue la responsabilidad monetaria por distintas circunstancias que estos niños asumen en sus hogares. Un 8% de los rectores percibía que los niños tenían mayor posibilidad de no asistir que las niñas, pareciera ser porque los niños hombres empezaron a asumir responsabilidades asociadas a conseguir recursos para traer a casa. Ahora las entidades participantes hacen un llamado al gobierno nacional a que genere una inversión educativa ante estos preocupantes resultados. Generar una inversión mayor en temas de agua y saneamiento en los colegios, de que la alimentación escolar mejore, de que el transporte escolar se pague. Y seguiremos llevando a lo mejor de nosotros en estas apuestas para asegurar que Colombia es un país educado y los niños y niñas y adolescentes que aquí habitan tienen la realización plena de sus derechos.